Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, seguirnos acompañando. En la última parte de este día vamos a trabajar una mesa redonda que se llama Fenómenos abordados mediante el enfoque cualitativo. Gracias por estar aquí, gracias también a los que… no sé dónde está la cámara, a los que están en streaming. Por favor, pregunten los que están por allá para que nos enteremos qué está sucediendo con ustedes allá a donde estén, allá a donde estén. El objetivo de esta mesa es identificar los temas o los fenómenos de investigación que se han abordado desde la perspectiva cualitativa, esa es una parte. La otra parte también es tratar de identificar lo que podría ser abordado mediante este enfoque. La mesa tiene una connotación intra e interdisciplinaria, no digo transdisciplinaria porque todavía no la hemos construido la transdisciplinariedad que queremos acá en el instituto, pero inter está conformada por los dos participantes del lado mío izquierdo e intra por los dos del derecho. Intra porque los dos pertenecen a la bibliotecología, Edith es del área de usuarios y Ariel del área de organización. Inter de este lado, aunque si bien los dos van a trabajar desde una perspectiva sociológica, el doctor de la Vega, él es sociólogo y Alejandro, que ya escuchamos que también trabaja cosas de bibliotecología, la perspectiva interdisciplinaria es porque tiene un doctorado en pedagogía especializado en sociología de la educación. Entonces, nos va a dar también la perspectiva interdisciplinaria. Sin más, vamos a empezar, voy a leer las semblanzas curriculares de cada uno de los participantes, ojalá se les queden para que cuando participen se acuerden quién es quién, pero para darles de una vez las semblanzas curriculares. La doctora Edith Bautista Flores es doctora en bibliotecología y ciencias de la información. Perdón, trabaja en el Departamento de Procesos Técnicos, perdón, es doctora en bibliotecología y estudios de la información, porque es egresada de nuestro doctorado, aquí, debí haberlo leído como va, pero no es así. Trabaja en el Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas, como académica desde 1995. Ha tomado múltiples cursos, seminarios, talleres en temas diversos. Además, ha participado como ponente y asistente en congresos a nivel nacional y publicado artículos y capítulos del libro Arbitrados. También imparte la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha proporcionado cursos a diferentes instituciones educativas mexicanas, como la Suprema Corte de Justicia, el INEGI, la UAM, entre otras. Ha sido miembro de diferentes cuerpos colegiados, como el Colegio Nacional de Bibliotecarios, del cual fue tesorera durante el Consejo Directivo 2011-2013. Ha colaborado como revisora de artículos durante más de 11 años en algunas revistas arbitradas, como Biblioteca Universitaria, que es el órgano de la Dirección General de Bibliotecas de nuestro sistema bibliotecario. Investiga la cuestión indígena desde 1999. El doctor Ariel Alejandro Rodríguez García es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información, maestro y licenciado en Bibliotecología, todos los grados otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador titular A, de tiempo completo, en el área de organización de la información y del conocimiento, en la línea de investigación, normalización y estándares, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente es secretario académico de nuestro instituto, docente acreditado por el CONACYT en el programa de doctorado y maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información, expresidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios AC, y socio en la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Y la American Library Association, coordinador del Seminario de Investigación Metadatos y participante en los seminarios de investigación Biblioteca Digital, Organización de la Información y Uniarte. Presente en más de 60 eventos académicos, tanto nacionales e internacionales, relacionados con la formación académica del bibliotecólogo, la Administración de Proyectos en Bibliotecología y temas afines a la catalogación, clasificación bibliográfica, metadatos y comunidades indígenas. Autor de un libro y cuatro coordinados, de más de 20 artículos de investigación y más de 15 capítulos en libros. Ya me creerán que él se dedica a la organización de la información, ¿verdad? Luego viene el doctor Luis Alejandro García Cervantes, es doctor en Pedagogía con especialidad en Sociología de la Educación, formación académica como sociólogo de la educación de la Universidad Pedagógica Nacional y bibliotecólogo de la EMBA. Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información, maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha realizado dos diplomados, uno en Educación en Derechos Humanos y otro de Realización en Cine Documental. Actualmente es investigador postdoctorante de nuestro instituto. En su quehacer interdisciplinario en el ambiente universitario, ha trabajado en centros de reclusión y espacios comunitarios. Como realizador audiovisual, profesor tallerista de procesos artístico-creativos, desde un enfoque de derechos humanos y educación para la paz. Ha sido ponente en distintos espacios académicos, donde articula sus líneas de investigación con los temas epistemología de la identidad comunitaria, sujeto, identidad y subjetividad en espacios contraculturales, paideia performática, arte y procesos creativos, educación carcelaria, violencia social, criminalidad y sistema carcelario, derechos humanos y personas privadas de libertad, metodologías cualitativas y dispositivo audiovisual en la investigación social basada en las artes. En la actualidad investiga el tema de biblioteca como espacio cultural en contexto de reclusión punitiva, sujeto informacional e infosocialidad. El doctor Gustavo de la Vega Xeota, gracias por estar aquí, estudió la licenciatura y doctorado en sociología en la UNAM. Es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1967. Profesor titular definitivo en licenciatura y posgrado de la UNAM. Profesor tutor del programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor invitado de instituciones educativas nacionales y latinoamericanas. Ha asesorado a más de 200 tesistas titulados en sociología, ciencias de la comunicación y trabajo social, en licenciatura y posgrado, así como en la maestría en docencia para la educación media superior. Ha sido realizador de más de 300 prácticas de campo con alumnos de la facultad, funcionario académico en la UNAM e instituciones internacionales. Ha investigado sobre temas de sociología, metodología de la investigación, educación superior, identidad y vejez. Promotor, instructor y ejecutor de proyectos de bienestar social y columnista y comentarista en diversos medios de comunicación. Es miembro de organizaciones científicas, académicas y profesionales, nacionales e internacionales. Responsable de proyectos de investigación auspiciados por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de nuestra universidad. Es autor de libros, capítulos de libro y artículos científicos publicados bajo arbitraje. Ha dirigido y participado en comités editoriales. Ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos por su desempeño académico. Vamos a empezar con Edith, Edith y los otros tres tienen 20 minutos. Y hago ruido de gong, si se pasa. Bueno, empezamos. Ok, yo quiero hablar, si bien la mesa se llama Fenómenos de abordaje en los métodos cualitativos, yo quiero hablar desde mi experiencia. Porque yo decía, bueno, ante todo, ¿cómo fue que llegué a los métodos cualitativos? O sea, de repente ya está uno, pum, en la práctica, tratando, la verdad, tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero ya dejen el cómo y de qué. Lo que en realidad me puse a reflexionar fue, ¿realmente los fenómenos que he investigado han determinado el tipo de método utilizado o realmente yo como investigadora lo he elegido? O sea, si se fijan, están esas dos partes. ¿Realmente el fenómeno manda o es el sujeto investigador quien lo determina? Pero bueno, para allá vamos. Para dar un poco respuesta a la pregunta número uno, yo decía, ¿fue el destino, fue el azar? Ya estoy ahí. Simplemente les diré que fue lección de vida. Entonces, por un lado, les voy a contar cómo fue que en primera instancia, les platico un poco, llegué a lo cuantitativo cuando hice la tesis de maestría. Fue una tesis donde se identificó el perfil informativo de usuarios indígenas en la Sierra Norte de Puebla. Se hizo una encuesta. Entonces, ahí me apegué a lo que me decía la metodología cuantitativa en cuanto al rigor de cómo hacer la encuesta, cómo aplicarla. Después se graficó, se sacó toda la cuestión de estadística, se sacaron conclusiones y… ¿sí? O sea, desde ese punto de vista para mí, en ese momento fue complicado. Ya ahora lo veo a la distancia y digo, no, eso fue pan comido, si lo veo con los métodos cualitativos. Desde mi perspectiva, así lo he vivido, ¿sí? Me sirvió como un buen comienzo a la investigación. El trabajo quedó… fue una investigación de tipo descriptivo, ¿sí? Era una investigación donde se abordaban los cinco… bueno, más bien toda la educación básica, desde preescolar, primaria, secundaria, y llegábamos al nivel medio superior con una escuela que era el CESDER. Y aquí está Ariel, que trabajamos un poco eso. Entonces, pero bueno, fue cuantitativo, ¿no? Pero después se da uno cuenta que hay otras formas y es cuando encuentro lo cualitativo. Pero lo encuentro ya cuando llego yo al doctorado y me enfrento a una tesis que tiene que ver con cómo encuentro yo las actitudes de los indígenas nahuas en una localidad de Guerrero. Incluso ya es hasta Noticia Nacional, Chilapa, y a un lado Citlala, ¿no? O sea, ahí donde la seguridad es plena y total. Esa fue la comunidad de estudio durante los cinco años del doctorado. Entonces, imagínense conocer cuál es la actitud en una comunidad indígena. Si bien la de maestría también tenía que ver con cuestiones indígenas y eran en la Sierra Norte de Puebla, cuando yo llego a Guerrero, te das cuenta que son diferentes, ¿no? Que las características son diferentes. Y que el fenómeno, si bien es indígena dentro de la cultura nahuasca, una cosa es el perfil informativo y otra es la actitud. Si recordamos un poco los cuatro objetivos básicos de los estudios de usuario, tenemos como primero la identificación de las necesidades, el segundo la parte de los perfiles, que fue la tesis de maestría, un tercero es relacionada a la satisfacción, y el cuarto viene siendo la actitud. Pero yo entonces, cuando empiezo la revisión de literatura, comienzo a ver que en torno a la actitud relacionada con bibliotecología, ¿qué encuentro? Muy, muy poco. Ahora, relacionado con indígenas, se encontraba algo de indígenas, pero de otros temas, de servicios, de otras cosas. Y ahora, de la cuestión de métodos cualitativos, o sea, imagínense, va haciendo uno la lógica boleana, métodos cuantitativos, indígenas y actitud. O sea, me quedó nada. Entonces, ¿qué hicimos? Fue empezar a agarrarnos de otros lados, de la psicología, de la etnografía, de la sociología y ver cómo ellos estaban abordando e identificando lo que era la actitud. Entonces, fue un camino largo y sinuoso, porque fue empezar a tomar un poco de aquí, un poco de allá, te dabas cuenta que la actitud, por ejemplo, en psicología lo hacen mucho a través de test, preguntas cerradas y una respuesta. Entonces, la sociología, por ejemplo, usa mucho las entrevistas. Entonces, empieza uno a valorar qué es lo que tengo que hacer para lograr mi objetivo y mi hipótesis. Entonces, en este juego y en este by-being, que es otra característica dentro de la cuestión cualitativa, que es el que es dialéctico, se comienza a armar lo que es el instrumento. Pero es un instrumento que lo teníamos que amarrar a lo que era la parte teórica. Entonces, este instrumento se arma con una serie de preguntas como guías, porque se decide hacer entrevistas a personas clave. O sea, imagínense, una investigación de doctorado y se eligen 20 personas clave dentro de todo el pueblo de Ciclala. El asunto es que también, por ejemplo, en la cuestión cualitativa, una característica es que son como pequeñitas en el sentido de las personas que están estudiando. O sea, no podía entrevistar a todas las personas del pueblo, sino era elegir nada más a aquellas gentes que eran actores sociales dentro de la comunidad. Por eso se eligieron nada más a 20. Entonces, dentro de esto, retomo lo que es la alteridad, que es otra característica de lo cualitativo, que tiene que ver un poco en el reconocimiento de lo que sabe el otro. En lo cualitativo no es nada más lo que el investigador diga o los teóricos digan, sino también está aquella persona a la que yo voy a entrevistar o aquella de la cual yo voy a sacar esa información, tiene también voz y conocimiento sobre el fenómeno. ¿Sí? Entonces, es tener ese reconocimiento a la par de lo que él está dando o lo que está explicando es evidencia de lo que él ha vivido, ¿no? Entonces, al final, todo esto, hay un reconocimiento del producto social y colectivo. O sea, no fue fácil llegar a todo esto. O sea, el camino, elegir a las personas clave incluso y recordarán un poco la situación social del Estado de Guerrero, determinó mucho y varió un poco la cuestión de la metodología cualitativa, porque había ocasiones en que ya tenía yo tal día con tal persona la entrevista. Llegas y cosa que los libros de metodología no te dicen, incluso hasta llegar disfrazada porque de verdad, o sea, no podía decir con las uñas largas, pintadas o maquillada porque las entrevistas se llevaban a cabo a puerta cerrada, en traspatios, en alguna ocasión la hice una en un aulado de un corral de animales con la intención de proteger a las personas en su anonimato y a su vez ellas protegerme a mí de que no vieran que estaban siendo entrevistadas, sí, porque yo recuerdo mucho cuando llegué al pueblo de Citlala era muy abierto, todo el mundo la puerta abierta y podías andar libremente tomando fotos y observando cosas y nadie te decía nada, o sea, era normal, pero llegó un momento en que hasta tomar una foto era motivo de reclamo y de enojo por parte del pueblo, de verdad, entonces, afortunadamente en la cuestión cualitativa algo que fui haciendo es ir entrando poco a poco a la comunidad, de tal manera que llegué a ser reconocida por ellos como una persona que iba de la UNAM a ayudarles. y tan simple como el llevar unos dulces para los niños o el llevar pinol para que limpiaran la biblioteca, lo agradecían enormemente, o sea, el llevarle unas sillitas de esas de plástico que para acá o que la ciudad son cosa de nada, para allá le significaba mucho y entonces ese tipo de detalles me ayudaron en el proceso de la investigación y entonces te das cuenta cuando ellos mismos te cobijan, ¿no? Entonces, esto de lo cualitativo realmente sí es un poco en la práctica complicado porque en el libro se dice bonito que tienes que integrar a la comunidad, ah, bueno, sí, pero ¿cómo le hago? ¿sí? y para llegar a eso te lleva mucho tiempo y te lleva también mucho el ver con detalles, con cosas, irte haciendo parte de, ¿no? Entonces, este, cuando uno llega a las entrevistas que fue parte de mi proceso final en el trabajo de campo, te das cuenta que todo valió la pena porque ahí salieron muchas cosas que me decían, bueno, ¿sabes qué? Sí, ya quedé contigo con la entrevista pero no la podemos hacer donde habíamos quedado porque es un espacio público y entonces mejor lo hacemos en una, o sea, era una iglesia, habíamos quedado en el atrio pero después dijeron, no, ya conseguimos con el padre que nos dé uno de los salones privados para hacerla, ¿no? Entonces, este, cambia, ¿no? otro asunto es que uno debe tener como investigador también tener la ética y el reconocimiento hacia las personas sujetos que le ayudaron, ¿no? El que un poco eso que ellos dieron, regresárselos, ¿sí? Ahora, esto fue un poco el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo. Sin embargo, yo ahora dentro de estos fenómenos susceptibles a investigar, tomé las líneas de investigación del IBI, que son como grandes temas de las áreas de bibliotecología y yo decía, bueno, de estos temas ¿cuáles pueden ser para aplicar en métodos cualitativos? Y entonces, regresándome a mi pregunta de si es el fenómeno quien manda o el investigador quien lo decide, yo en realidad, por ejemplo, está Organización de la Información y el Conocimiento y aquí está el doctor y perdón doctor, cuando yo leí lo del Congreso de Metadatos, mi primera pregunta fue ¿y dónde están los recursos humanos? Entonces, de verdad, yo decía, en Organización de la Información y el Conocimiento se puede hacer una investigación cualitativa si tú preguntas la satisfacción de los catalogadores en el uso de RDA, ¿no? Y no sé, cualquiera, usuarios, bueno, no se diga, hay varios, ¿no? También está, tomé los temas del posgrado de bibliotecología y estudios de la información, que son cinco, tecnologías de la información. Yo creo que cualquiera que tomemos, si uno como aquel sujeto que está investigando, planea bien su objeto objeto de estudio y decide hacerlo porque para mí es decisión del investigador el que elige el método. Claro, hay que tomar en cuenta mucho el fenómeno, nos va a dar mucho la pauta, pero recordemos que es el investigador el que abstrae ese fenómeno y lo lleva a concretar para que se lleve a cabo la investigación. ¿Sí me explico? O sea, en realidad es el individuo que va a estudiar eso quien hará todo el panorama para abstraerlo porque la realidad es tal cual es, la realidad existe como es, con sus simbolismos, con sus significados, con sus significantes, con todo eso, pero la realidad, en realidad somos los seres humanos los que le asignamos toda esa carga de conocimientos y saberes y abstracciones para poder entender este mundo. ¿Sí? En conclusión, yo digo que es el sujeto aquel que planea, desarrolla e investiga los fenómenos quien elige el método que considere el más adecuado a su objeto de estudio y también creo que los métodos cualitativos son dinámicos y flexibles. Ahora, los pongo a consideración de ustedes. ¿Qué opina? Gracias, Adit. Vayan anotando sus opiniones para el momento de la discusión. Viene ahora el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García. Por favor, Ariel. Gracias. Estamos en tiempo. No. No. Bien, buenas tardes, gracias a los organizadores, a la doctora Patricia Hernández, al doctor Echber Sánchez por la invitación a esta simposio internacional de métodos cualitativos. Y bueno, ¿qué tiene que ver la organización de la información en esta tarea de métodos cualitativos? Sí, mucho. Actualmente podemos hablar que en la organización de la información se están realizando muchos estudios, una gran cantidad de estudios relacionados con el uso, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí se escucha ya? Sobre el uso del producto final que tenemos en nuestras instituciones, que es el catálogo de la biblioteca. Voy a partir desde una síntesis histórica, desde dónde estamos iniciando todo esto, que es 1992 cuando surge el modelo Ferber para modificar todo un proceso de descripción bibliográfica. Hasta el 2017, es una investigación que se presentó, bueno, que está en publicación ahorita el capítulo, pero habla de la retro y la perspectiva de los metadatos en la investigación bibliotecológica. Y bueno, son bastantes las aportaciones que se da en toda esta época, principalmente en el 2010, que es, bueno, perdón, en el 2004 es en donde se cambia toda la normativa de descripción bibliográfica, donde surgen nuevos principios de descripción, surge un nuevo método de descripción bibliográfica, los catálogos empiezan a perfilarse, dejan de ser los catálogos SOPAC que conocemos nosotros, a un catálogo SOPAC, que sería un catálogo social, ¿sí? Y posteriormente, que ustedes ya lo están viviendo, la época actual que es la de los descubridores de información. En todo este trance llegamos a un 2010, donde se denomina como el año de la investigación en la catalogación. Hubo varios autores en ese momento que decían, bueno, no es el año, va a ser una década, ya estamos terminando la década de la investigación en la catalogación. ¿Y qué se ha generado? Pues se han generado una serie de estudios. Yo he localizado, relacionado solamente con el término metadata o metadato, aproximadamente unos 30 mil artículos, ¿no? O sea, en esta década. ¿Qué nos lleva? Pues bueno, a ver qué es lo que se tiene que hacer con el catálogo, con los procesos, con las normas de descripción, con los cambios de actitud del catalogador. Justamente hay textos ya que hablan de por qué el catalogador tiene que cambiar, ¿no? O sea, ¿por qué no le he cambiado? Porque vamos a ver un tema en particular de todos estos que se están viendo en las temáticas de métodos que se están utilizando para analizar el uso, la consulta, el acceso a la información. El modelo conceptual Ferber nos marca que toda la descripción bibliográfica tiene que estar en función del usuario. En 1992, regresemos el tiempo, ¿quién era el usuario del catálogo? Y bueno, posiblemente sigue siendo el mismo. Bueno, pues no es una pregunta que va a quedar en el incógnito, sino que es el bibliotecario. Los catálogos estaban pensados para el bibliotecario como el único usuario de la información. Actualmente ya no es el bibliotecario, sino actualmente ya es un usuario que realiza cuatro tareas principales a través de ese catálogo. Seleccionar, obtener, adquirir y recuperar la información que está en ese catálogo. Esas tareas justamente cambiaron el modelo y nos hicieron ver que el catálogo tiene que ser para un usuario final que tiene necesidades en particular dentro de sus comunidades. Hace un rato nos hablaban de la biblioteca y por qué no usaban la biblioteca y por qué no se tenía ese acercamiento a la biblioteca. Espero que me dé el tiempo, ahora no puse mis conclusiones antes. Pero yo voy a hablar de un tema en particular que tiene que ver… A partir del 2010, 2010-2011 empiezan a surgir estudios de usuarios relacionados con… Oye, grupos focales relacionados con la etiquetación de los recursos. O sea, los catálogos SOPAC, que son los catálogos sociales, abrieron la posibilidad de que el usuario pueda etiquetar la información o el registro agregando ciertas etiquetas o ciertos términos. Los primeros estudios que se hicieron fueron en las universidades norteamericanas donde decían, bueno, vamos a ver de qué tan factible es para que un usuario nos colabore en la adición de términos o palabras claves a los recursos de información que se estaban presentando. ¿Qué es lo que se genera en ese momento? Se genera un etiquetado social y se genera algo que se conoció en ese momento como la folsonomía. Entonces, esto de la folsonomía es justamente en donde el usuario, a través de su lenguaje natural, va a estar etiquetando la información y va a estar marcando los recursos en nuestros catálogos y nos está generando un tipo de estudios para saber cuáles son sus necesidades. Si el lenguaje controlado empieza también esa discusión, es el lenguaje controlado contra el lenguaje natural, cuál es más factible. Entonces, hay estudios que nos marcan esa factibilidad. Yo llego a este punto del crowdsourcing, que es algo muy nuevo y que tiene que ver con ese estudio de usuarios y con ese estudio del marcado de la información. Ahora, ¿qué es lo que nos invita a este tema a reflexionar dentro de la bibliotecología? No solamente es, conocemos que es una práctica profesional y la organización de la información es el núcleo de toda la bibliotecología y que si no pasamos por la organización de la información, desconoceremos cómo poder atender a nuestras comunidades de usuarios ofreciéndoles bienes, servicios o productos. Vamos a ver, así rápidamente, porque el tiempo nos limita, qué es el crowdsourcing, qué relación tiene con los metadatos, cuáles son, así nada más mencionándoles, cuáles serían sus metodologías, cómo se emplea y por qué ahora lo podríamos enfocar con esta característica tan particular que rompería con los esquemas que estamos viendo de metodología de enfoque cualitativo, porque nos está dando un acercamiento a nuestras comunidades de una manera distinta y ver que el usuario tiene un potencial muy grande dentro de este proceso que se está ligando con lo que es el etiquetado de la información. El crowdsourcing, aquí nos dice, tiene tres aspectos, el público, el proceso, el proyecto que se está realizando y el proceso que se realiza en ese mercado de información. Todos, de alguna forma, y aquí les comentaría algo que hemos estado haciendo en los cursos del seminario de clasificación documental que se da en el posgrado, en el curso de normalización de información, en donde hemos estado interactuando ya con redes sociales en donde se ve un poco más abierto esto del mercado de la información. Y que, bueno, el semestre pasado hubo un estudiante que hizo el análisis de los videos de YouTube de los narcocorridos y cómo es que esos narcocorridos eran vistos por los usuarios y tanto el like o no like o esos símbolos, cómo es que están siendo interpretados y cómo es que están siendo utilizados para después regresar y decir, es bueno tener solamente símbolos o que los comentarios que agregan son importantes para hacer un análisis, justamente nos da esa cultura del narcocorrido, nos da un panorama de cómo es que la comunidad que está dentro de los sitios oficiales de los grupos, de los gruperos que tocan el narcocorrido, pues cómo es que están interpretándose sus datos. Aquí justamente partimos de dónde, de lo que es la información 2.0, rompemos con un esquema que es la información que tenemos en las bibliotecas, en nuestros libros impresos, vamos hacia lo que es toda esa revisión que está haciendo sobre el etiquetado social, sobre las folsonomías, sobre una cuestión que es importante en todo esto que es el paradigma participativo en la co-creación de metadatos, es un nuevo elemento que nos está dando todo el magaje metodológico para llegar a decir, si yo voy a usar este crowdsourcing, qué es lo que tendría que hacer para interpretar mi información que yo ya estoy poniendo de manera virtual. Hace un rato también nos comentaban cómo funcionaba esto de la virtualidad, o sea, nuestros usuarios ya no son reales, tenemos muchos usuarios virtuales y a través de ese catálogo o descubridor de información, pues nos está dando una serie de elementos de análisis distintos a los que estamos habituados a hacer todos estos cuestionamientos. Les decía, de los primeros estudios que se dan de grupos focales hacia cómo el usuario, el estudiante, marcaría los recursos de información o los libros, los textos de estudio para que posteriormente, o sea, después se regresa al mismo grupo de estudio para ver si recordaban cómo habían marcado los recursos. Entonces, bueno, la situación que se da es que después de que pusieron el término, se observó que no recordaban qué término le habían puesto para recuperar su libro de física, porque pues es una cuestión ahí curiosa de cómo tiene que ser importante o por qué es importante el lenguaje controlado y por qué lo que tiene como lenguaje controlado un catálogo les da un acceso a la información. Aquí no leo lo que está en la pantalla, sino voy a ir recomendándolo para que ustedes sigan en este proceso. Por eso, el etiquetado social justamente nos habla de una función básica que tiene toda red social o todo catálogo, que son tres elementos, que son los usuarios, los recursos y el etiquetado. Nosotros estamos entrando en el último, que es el etiquetado, en donde si pertenecemos a una red social tendremos que conocer cómo se marca la información y cómo esa información nos va a dar un contexto y nos va a permitir ser miembros de ese grupo social y a su momento poder recuperar la información que está en esa red social. Si nosotros no salimos y lo tratamos de incorporar en otra red social, pues triste nuestro destino porque no va a tener coincidencia posiblemente en esa otra red social. También de lo que hablábamos, de todo este panorama de la información 2.0, la web 2.0, que ahorita ya vamos en una web 3.5.0, ya ha avanzado y progresado todo esto y han cambiado los escenarios. Los modelos, en este caso estaría hablando de la información 2.0, que tendrían que ir con la producción de la información. Y esto, pues ustedes, algunos de nosotros hemos participado, somos miembro o realizamos algún proceso de esto que tiene que ver principalmente con el segundo, que es los wikis y la publicación cooperativa. La publicación cooperativa va junto con lo que es el paradigma de los metadatos co-creados. Y es en donde nosotros participamos con comentarios, con sugerencias, con algún elemento. Bueno, aquí nos voy a decir brevemente qué es este proceso de participación colaborativa. Somos a veces ya actores dentro de todo esto, pero no nos damos cuenta. Y sobre esta parte, el que organiza la información, pues está incorporando elementos de estudio para saber cuáles son los hábitos, cuáles son las costumbres, cuáles son los términos, en este caso porque nos va a dar también un vocabulario y nos va a generar un tesauros, nos va a generar una ontología donde esa terminología va a ser utilizada dentro de nuestros sitios. El etiquetado social ya vimos, son tres elementos los que intervienen. Aquí justamente cómo funciona, pues bueno, es una explicación muy rápida de cómo funcionan estos etiquetados y vamos a llegar a lo que es los proyectos que están actualmente desarrollándose con esta función del paradigma participativo y lo que es el crowdsourcing. Donde nosotros ya vemos que aquí están, la pionera de todo esto fue la Biblioteca Nacional de Australia, donde nos hace una invitación a cómo marcar la información. Tal vez en nuestros catálogos o nuestras bibliotecas todavía no estamos inmersos en este proceso de creación o de participación con nuestra comunidad y estamos perdiendo tal vez una buena mina de oro. Ya se acabó, en cuanto a cómo se tiene que ir marcando. Entonces aquí las demás son… la segunda está interesante, la de que son menús de restaurantes, de cocina, entonces uno puede entrar ahí, etiqueta la información, puede dar sus sugerencias, esa es la parte del paradigma participativo y cómo ya analizando esa participación se enriquece. Ahorita vamos a ver, a llegar a las conclusiones de todo esto. Y bueno, aquí qué es lo que debe tener un proyecto, aquí lo decimos, contar con un objetivo definido, presentar un… que presente un desafío para la comunidad, que no sea algo estático, o que sea algo así monótono, porque si nuestros catálogos no los consultan, si lo volvemos a hacer igual, pues seguiremos atrás de todos, Google o todas estas buscadores que tienen ese impacto. Lo último es lo más importante y es lo que genera todos estos cambios, que es un sistema sencillo e intuitivo, lógico, intuitivo y que no nos conflictúe la vida como usuarios y que podamos encontrar lo que necesitemos a la hora que queramos y cómo nosotros queremos que se encuentre. Aquí están dos ejemplos, lo de la biblioteca de Nueva York y lo de la biblioteca de Australia. El otro es una de… era sobre una firmoteca que tenía tarjetas postales y como las tarjetas postales están siendo etiquetadas. La invitación es a que colaboren con sus participaciones, con sus comentarios, con sugerencias, de que luego nosotros a lo mejor lo hacemos. ¿En dónde se encuentra el restaurante X? En la red social que podamos estar participando. Entonces, ¿habrá algún voluntario de nosotros, de nuestros grupos o de nuestros amigos? Ah, ese está en Chihuahua. Pero te contesta el otro, no, ¿sabes qué? Ese está en Yucatán. Entonces, entra uno en la duda, bueno, entonces, ¿de dónde estoy yo parado? Para poderme ir más cercano de mi ubicación. Y bueno, eso es lo que tiene este paradigma participativo. Aquí vemos lo que se está haciendo dentro de lo que es el núcleo del patrimonio cultural y cuáles son las prácticas que se están siguiendo en este concepto del cross-sourcing y cómo está siendo implementado en bibliotecas que trabajan sobre patrimonio cultural. Y bueno, ya casi terminamos. Espero llegar a tiempo. Bueno, y bueno, ¿qué es el cross-sourcing? Bueno, la mayoría son instituciones que cuentan con recursos financieros. O sea, aquí justamente es importante, ¿no? Si no tenemos el recurso financiero o humano, preguntaban hace un momento, pues no vamos a poder llevar a cabo o a buen término nuestro proyecto. Es una iniciativa que se pide la participación del público, en este caso de nuestros usuarios. Es una idea que va más allá de consumir información. Justamente lo que se empezó a plantear desde el 2010, que es el prosumer o el prosumidor de información, donde ya somos dos veces, hacemos dos funciones, producimos y consumimos información. Eso es lo que nos lleva a este paradigma y, pues, es un terreno fértil. Aquí es para toda esta parte de estudios metodológicos, para toda esta parte de aplicarlo y cómo replicar lo que se está haciendo ya en otras instancias y hacia dónde podemos dirigir ahora nuestros descubridores de información, nuestros SOAPAC o nuestras prácticas que estemos haciendo en repositorios donde se está marcando la información. Ya casi termino. Bueno, ¿qué es esto de la co-creación de metadatos? Pues es un medio en donde se busca la contribución del usuario a través de su conocimiento. Es una actividad que lo vemos tradicionalmente estaba asociada al bibliotecario y que ahora, pues bueno, se abre al usuario donde ya somos copartícipes con él y dándole esa oportunidad de decirnos, es que no quiero que diga México-Historia-Indios de México, ¿verdad? sino que a lo mejor yo quiero que diga Indios de México o cómo nos dé el término, el lenguaje controlado que estemos utilizando. Y bueno, el sistema de etiquetado tiene que ser práctico, sencillo y que si yo le doy solamente un clic o puedo agregar información, me permita agregar esa información. Y pues muchas gracias. Gracias. Ahora damos el micrófono, cedemos el micrófono a Alejandro García Cervantes. Gracias. Nada más que proyecte nada más mi presentación. Si la pueden proyectar. Sí. Desde aquí. ¿Dónde estamos? Sí. ¿Qué es la de Apuntes? ¿Apuntes? ¿Apuntes a la de arriba? Sí. ¿Apuntes a la de arriba? Sí. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, bien, el día de hoy voy a presentar igualmente una experiencia de cómo he ido yo construyendo todo este enfoque cualitativo. Bien, mi formación, como ya se leyó, ha sido desde un quehacer interdisciplinario. Atravesé desde la antropología, la bibliotecología, la sociología y bueno, parte del arte. De alguna forma, cómo articulo todo este corpus teórico también desde la práctica, pues es a partir de distintos momentos de mi formación que voy a ir apuntando, quizá lo que en ciertos momentos me dan luz para entender un proyecto desde las prisiones, un proyecto desde la intervención comunitaria e igualmente tener un posicionamiento, porque si bien somos formados algunos dentro del ámbito de la educación pública, es esta forma de ver este origen social, de dónde estamos partiendo. Y este origen social tiene que ver con una… también qué contribuimos ahora a este pueblo, a esta sociedad. Bueno, dicho lo anterior, bien, es un modo de aproximarse a esta realidad social y esto de qué forma nos aproximamos. Bien, desde… como algo diría Freire, es a partir de una curiosidad epistemológica de aproximarse a estos terrenos y qué tiene que ver con esto la persona como sujeto, como actores sociales, pues es involucrarse prácticamente y vamos a estar involucrados desde una horizontalidad. En el trabajo que yo he desarrollado, si bien ha sido como en espacios totalitarios, ayer comentaba sobre esta cuestión, el espacio totalitario quizá donde la autoridad está ahí siempre marcada por esas estructuras y relaciones de poder, marcan al sujeto una forma de ser. Y este sujeto es… de alguna forma va a buscar estos mecanismos, estas vías para constituirse bajo otras lógicas subjetivas, intersubjetivas y la forma en que yo he rastreado a este sujeto, pues tiene que ver con una ruptura categorial desde mi formación como bibliotecólogo y pasar quizá como a la otra parte del sociólogo. Pensaba cuando llegué por primera vez a un centro de reclusión, cómo abordar al usuario de la información en el contexto de la biblioteca y quería desarrollar de alguna forma toda esta categoría terminada allá adentro. Me di cuenta que no era funcional en ese momento, de alguna forma cómo se activa también la otra perspectiva disciplinaria, pues es a partir de esta reflexión interdisciplinaria donde la sociología me ayuda a abordar a esta cuestión del sujeto, ver a este sujeto igual enmarcado en distintos roles, dinámicas, activaciones de… ¿cómo podríamos decir? De confrontarse también con su propio espacio. Y cuando se confronta con el espacio, este sujeto adquiere una nueva connotación para mí en cuanto a pensarlo, sujeto informacional, perdón, de sujeto de usuario a sujeto informacional. Dentro de este apunteo son tres consideraciones. La primera que es un posicionamiento, es lo que les mencionaba, quizá un posicionamiento político. Cuando hablamos de investigación, ayer mencionaba también este agregado de lo social. Lo social en qué sentido está aquí adquirido, tiene que ver con una postura de hacer comunidad. Lo político quizá de repente nos olvidamos cuando hacemos la investigación cualitativa de que vamos en ciertos momentos como colonizadores de un saber social. Llegamos a las comunidades, bueno es como la imagen arquetípica que se tenía antes de los antropólogos, llegaban, exploraban y se iban y ya, a lo mejor algunos ya no regresaban. Y bueno, esta postura es precisamente hacer ruptura con todas estas dinámicas. Entonces el reconocimiento, como ya se mencionó anteriormente, esta alteridad, ese reconocimiento del sujeto, pues tiene que ver con un involucramiento más de conformación de comunidades de sentido. Y estas comunidades, igual este sujeto investigador, ¿cómo se posiciona? ¿Cómo nos vamos a posicionar? Es donde se implica también la cuestión de la ética. Igual vamos a adquirir todo este acervo social de conocimientos de estos sujetos, pero igual nosotros de qué forma vamos a ayudar, quizá en cierta forma, a transformar esa realidad. Se hablaba también en mesas anteriores que no se puede transformar la realidad social en tan poco tiempo. Pero cuando transformamos de alguna forma una conducta de una persona en el espacio, pues ya estamos transformando esa realidad. Es lo que a mí me ha pasado cuando exploro el sistema carcelario. Me encuentro que doy algunos talleres y me dicen, no vas a poder cambiar el sistema carcelario. Pero me he encontrado con personas que han tomado estos talleres y me dicen, profesor, me ha cambiado el modo de pensar hoy en día a partir del arte. Pues sí es una forma de ver esa realidad de cómo podemos tener como puntos para transformar una parcela de esta realidad a partir de mi intervención, de que yo también pueda involucrarme impartiendo talleres a mi comunidad. De alguna forma esta dialogicidad que se está gestando, de que llegue un… pongámonos esa idea del profesor o el tallerista o el investigador con el chaleco. ¿Y cómo va a cambiar de repente estos mecanismos? Aquí esos mecanismos tienen que estar también pensados entre esta reflexividad crítica. Pensamos esta reflexividad crítica también para posicionarnos de alguna forma en construir conocimiento. Pensaríamos a veces que hay investigaciones cualitativas que podrían aterrizarse en un nivel descriptivo, pero más allá cuando agregamos este nivel social, lo social está adquiriendo precisamente esta dialogicidad, esta interlocución con el sujeto para que busquemos nuevas vías posibles de mejorar… Pues sí, podríamos decir, un mundo de vida social, un mundo de vida personal que podría ser… Bueno, en mi caso que he buscado ahí como mecanismos para buscar mecanismos de reinserción social, pues ese podría ser también como un ejemplo. Menciono sobre la transversalidad de la teoría. Ayer también mencionaba en mi exposición que subyace en todo este proceso investigativo. Cuando partimos a partir de buscar el objeto de estudio, estas preguntas de investigación, ¿cómo tienen que estar formuladas? Para la invitación a esta mesa se pensaba qué fenómenos informacionales pueden ser susceptibles de analizarse dentro de la investigación cualitativa. Pues yo diría que todo en donde esté relacionado el sujeto. Y bueno, desde saber preguntar o interpelar a estos objetos de conocimiento, pues es la forma en que vamos a buscar estas vías de comprensión analística de un objeto de conocimiento. Mencionaba sobre la cuestión de la ética. ¿Qué se espera de la investigación cuando nosotros llegamos a las comunidades? Ya mencionaba sobre la colonización de este saber, pero más allá es precisamente que no se dé dentro de la investigación cualitativa esta instrumentalización de los sujetos. Lo mencionaba, se llega, bueno, he conocido casos con colegas que nada más es por sacar de repente un título, pero esa implicación de lo que yo menciono como lo político, de involucrarse más allá después de que hacemos una investigación social cualitativa, pues que no haya ese divorcio, esa ruptura con nuestros sujetos. De alguna forma es a veces algo de lo que se olvida dentro de la misma comunidad. Buscamos como intereses más particulares y nos despojamos de repente como ese involucramiento social. Bueno, que no se vea como esta instrumentalización. Dentro de otra consideración es las estrategias de investigación. Bien, ya nos hablaba un sociólogo norteamericano sobre la imaginación sociológica y bueno, para entender esta imaginación sociológica tendríamos que pensarnos cómo nos posicionamos precisamente en este plano social. Este plano social que de alguna forma está el sujeto corporizado de distintas subjetividades a partir del involucramiento con los sujetos o los actores sociales, entonces sería cambiar esta perspectiva. Bueno, pensar nuestras preguntas de investigación con los referentes teóricos y los referentes empíricos, quizá no verlo como una forma dentro de la investigación cualitativa como un ABC, sino dentro de esta flexibilidad de la investigación es precisamente que no vamos a caer como en esta ritualización también de la misma investigación. Partimos de preguntas que ya están definidas y que queremos de alguna forma a veces como camisa de fuerza, querer aplicarlas con nuestra comunidad. Salimos de estas preguntas forzadas y de alguna forma pues es cuando nos da en el ámbito de la informalidad. Como anécdota, yo veía cuando me aproximaba a ver cómo hacían investigadores que llegaban al sistema carcelario a hacer entrevistas a los internos y llegaban con su cuestionario aquí bonito y de repente ponían al sujeto que se les había asignado y empezaban a preguntar. Era toda una secuencialidad de esta pregunta de lo que el sujeto investigador yo también quería escuchar del otro y ya cuando se iba esta persona yo le preguntaba al interno que por qué no daba más información de lo que yo conocía y él decía pues es lo que quería escuchar esta persona prácticamente. Entonces ahí es alguna forma de lo que también en otro momento algunas personas allá del centro de reclusión que ellos me enseñaron como a caminar también dentro de este referente empírico y de alguna forma este involucramiento del vis-a-vis cotidiano pues de alguna forma me da como esas pautas para romper con posturas pues sí, que tuve la oportunidad de ver cómo otros investigadores se aproximaban y quizá cuando yo quería abordar también dentro de la entrevista pero más enmarcado sobre una dialogicidad es cuando yo me pregunto la informalidad qué carácter adquiere y bueno, adquiere relevancia desde tomarse un café ir por el pasillo que me salude en el buenos días ya tiene una connotación de lo simbólico que está figurando ahí dentro de la intersubjetividad también de los sujetos. Quizá dentro de este report también de tomarse el café invitarle un café para que después nos inviten otro café pues es igual toda esta dinámica de interacción entre sujetos se va gestando distintas posturas epistémicas ahí que podríamos como ir puntualizando algo dentro de la imaginación sociológica sería precisamente ir como tener un recurso de ida y vuelta dentro de nuestra teoría pero también dentro de nuestra experiencia de vida esa experiencia de vida pues es tomar ese café y qué es lo que implicó que nos invitaran otro café partimos de distintos momentos quizá ya desde algo que veía muy marcado en esas experiencias bueno que ahora podrían ser como anécdotas del sistema carcelario es que al final las personas que no compartían su historia de vida del por qué estaban allá adentro pues al final yo cuando ya me despedía ellos bueno cuando me despedían en el cierre del curso de los talleres ellos me compartían su historia de vida y ya es lo que quería decirte de hace tiempo pero no me atrevía precisamente es también esta dialogicidad que se adquiere en el espacio cuando somos investigados nosotros somos investigados por los sujetos que queremos nosotros en cierta forma investigar esta ruptura pues también tiene que ver con esa empatía que se va generando en el transcurso del tiempo se ha hablado sobre etnografía que tiene que ser por un prolongado tiempo pero hoy en día quizá a mí es lo que me decían ¿por qué no te vienes a estudiar del diario aquí con nosotros el cómo vivimos la reclusión? y lo que siempre me decían róbate algo para que estés aquí con nosotros de alguna forma pues era lo que ella decía primera si me roba algo no voy a estar aquí contigo puedo estar en otro penal y de alguna forma toda esta dialogicidad que se va gestando en distintos momentos pues la vas adquiriendo en el transcurso de pues ha sido distintos momentos que yo he atravesado por el sistema carcelario a partir de profesor tallerista o visitante también que hoy en día le estoy dando un poco de peso más a la cuestión de la informalidad bueno que no me escuchen las autoridades porque aquí también tiene como una implicación cómo me estoy aproximando yo al sistema carcelario la formalidad que también se tiene que estar cubierta y dentro de esta vigilancia epistemológica dentro de mi investigación cuenta mucho este quehacer también pero es también un juego que hay que correr aquí en distintos tipos de la investigación es decir la informalidad cómo se atraviesa para la construcción de conocimiento bueno algo de lo que yo podría centrar dentro de la investigación cualitativa y de lo que menciono yo como la dialogicidad tiene que ver dentro de los distintos modos que se pueda aplicar una entrevista bueno anteriormente la informalidad como les mencionaba y la observación también dentro de las otras anécdotas que hoy platico pues tiene que ver también cuando yo voy en camino hacia hacer mi investigación de campo y encontrarme con personas que ya sé que van a ir al día de visita y es qué es lo que te da esta idea de que van a ir al día de visita pues es porque ya se ha observado desde que llevan sus bolsas grandotas el olor a comida que de repente se permea en el metro en el camión y el color chillante siempre que no pueda ir una persona del mismo color de los que están allá dentro de negro de beige o de azul toda esta imagen simbólica que se está en el espacio pues nos va a ayudar a construir este conocimiento y de alguna forma también es la apropiación del espacio bueno ahora se habla de la triangulación también para la investigación sobre la sistematización la forma en que yo más bien hablo de articulación de los dispositivos dentro de la investigación que será la recopilación de la información y bueno aquí desde donde yo he trabajado pues ya les menciono es la informalidad la entrevista la observación y a partir también de los talleres bueno que tiene que ver con talleres de arte que también fungen como un dispositivo heurístico para la investigación social cualitativa otro recurso que yo he estado implementando actualmente es el recurso audiovisual que tiene esa posibilidad también para generar conocimiento a posterior y también después de que se termina esta investigación que es lo que podemos ir rastreando en toda esta cuestión aquí dentro del dispositivo audiovisual también tiene un involucramiento con la cuestión de la participación de los sujetos de los actores aquí esa dialogicidad que se va gestando tiene que ver con distintas esferas también epistémicas desde ellos también cómo cuestionan al sujeto para que el sujeto investigador reformule otras preguntas de investigación del sujeto de estudio bueno aquí lo dejo dentro de la tercera consideración de cómo me he involucrado yo también dentro de la investigación social cualitativa en este quehacer interdisciplinario bueno dentro de mi formación como bibliotecólogo me he aproximado a distintos espacios que tienen que ver más con el acercamiento comunitario de alguna forma he estado muy divorciado también con el aparato institucional pero sí he hecho como más talacha dentro de la práctica comunitaria la práctica del barrio de los pueblos indígenas de alguna forma toda esta producción que se genera en estos espacios pues tiene que ver con otras dinámicas de aproximarse también les mencionaba como este posicionamiento político del sujeto investigador pero cuando trascendemos quizá esta idea del sujeto investigador quizá es más bien pensarnos también como ciudadanos como sujetos de la misma comunidad les comentaba no ir a colonizar el conocimiento el saber social de esas personas sino más bien es precisamente cómo construir otros saberes compartir estos saberes entre todos aquí bueno lo que menciono bueno ya de lo de la connotación de lo social los distintos campos temáticos que he encontrado dentro de mi quehacer interdisciplinario he interactuado con sociólogos con antropólogos con pedagogos con abogados con artistas y todos ellos de alguna forma están haciendo trabajos que un bibliotecólogo pienso yo debería de estar allá en ciertos espacios y más que nada fundando bibliotecas bibliotecas comunitarias y bibliotecas en espacios indígenas cuando yo me aproximo también a veces no me identifican también como bibliotecólogo también por el quehacer interdisciplinario pero cuando trato de verme como en esa figura y me pongo el chaleco de bibliotecario pues es igual cuando se adquiere este trabajo multidisciplinario que es rico en compartir estas experiencias pues hemos tenido experiencias positivas desde la intervención en espacios de reclusión en espacios del contexto del barrio en espacios de la comunidad indígena de alguna forma este quehacer interdisciplinario pues nos posibilita llevar a cabo mecanismos o vías para transformación de la realidad social esta realidad social ¿cómo la vamos a pensar? pues es insisto en este posicionamiento que nosotros vamos a tener como sujetos quizá despojarnos de repente de este sujeto investigador y posicionarnos más como un otro también sujeto desconocido como para romper esta frontera como el sujeto como lo mencionaban el foráneo el extraño se fue un término que mencionan los teóricos y bueno aquí dentro de estas problemáticas de investigación podríamos ver los que están allá gracias pues vamos ahora con el doctor Gustavo de la Vega Chiota por favor doctor me da mucho gusto estar en este evento simposo internacional sobre métodos cualitativos por lo cual agradezco muchísimo tanto a la doctora Patricia Hernández como al doctor Sánchez Valtacuá no quiero omitir que el contacto fue por Perla Olivia Rodríguez que es miembro de este instituto yo les voy a platicar a ustedes una experiencia como docente respecto a la enseñanza de la de la investigación de la metodología de la investigación contexto de la enseñanza de la investigación hace cinco décadas que las instituciones de educación superior en México decidieron preparar y actualizar sistemática y formalmente a sus docentes a fin de enfrentar problemas diversos entre los que sobresalían la alta reprobación y la baja eficiencia terminal los problemas eran entonces y siguen siendo ahora de carácter multifactorial uno de cuyos aspectos correspondía al tipo de didáctica empleada por los docentes con frecuencia hábiles oradores pero improvisados en su tarea esencial llegando a situaciones extremas como preguntar a su grupo ¿qué vimos la clase pasada? además era costumbre adjudicar toda la responsabilidad del problema a los alumnos de quienes se decía no asisten no estudian no cumplen no le echan ganas no se titulan porque no quieren pese a ser una problemática general de las escuelas de nivel superior en México existen particularidades por institución disciplina y tipo de asignatura sin embargo un factor común era la enseñanza asistemática imprecisa y acrítica en el área de la investigación científica era inconsistente y se dirigía hacia dos posiciones empirismo o intelectualismo hacer hacer sin comprender su trascendencia o hablar solamente repitiendo discursos a los que se incorporaba cuando mucho un léxico florido e innovador hablar incluso del método que solo remitía a tratarlo en el discurso de los clásicos omitiendo su conceptualización tipos cimentación y ejercicio en todas sus fases operaciones y componentes así en ese contexto el método no fue abordado en su dimensión metodológica y ello provocaba limitaciones y hasta frustraciones en estudiantes que se percibían incapaces de estudiar sistemáticamente asuntos de su campo profesional y estaban imposibilitados para poder socializar y aplicar el saber científico además en esa línea educativa se posponía indefinidamente la titulación lo que implicaba una gran frustración en los alumnos y sus familias en tal contexto en los últimos años de la pasada década de los setentas en la UNAM varias instituciones participaron en el abordaje del caso calificado como muy alarmante pues algunas facultades presentaban una eficiencia terminal de solo 5% esto es por cada 100 alumnos que ingresaban solo se titulaban 5 estoy hablando de ciencias políticas que no era la última la escuela de música tenía el nivel más bajo pero se entendía que a los músicos con los que llevaban el título los contrataban era otra la forma de ingreso al espacio profesional la información debo decir no era socializada en las comunidades académicas y fue hasta la siguiente década de los 80 que el rector Jorge Carpizo hizo públicos estos y otros datos cuestionando el desempeño institucional lo que provocó que finalmente el asunto adquirirá relevancia hoy día 2019 los problemas de reprobación de exerción y eficiencia terminal subsisten pese a diversas soluciones aplicadas algunas de ellas sin sustento y transgresoras de las funciones sustantivas de la UNAM como por ejemplo eliminar la tesis considerada como primera opción en el reglamento general de exámenes artículos 18 y 19 la que es seguida de la tesina y el informe de servicio social que implique práctica profesional la intención de estos subterfugios es alejar o al menos subestimar la tesis y crear otras opciones de titulación más fáciles por lo que hoy existen carreras que han ofrecido más de 20 alternativas de titulación algunas francamente grotescas como titulación por telenovela ¿no lo dice? increíble sí la carrera de comunicación hace unos años titulación por telenovela y es que en la lógica del eficientismo la formación profesional se dio el paso a una capacitación por competencias donde lo que importa es la certificación el papelito la deformación que ha causado esa política pragmática en educación superior ha llegado a extremos absurdos porque por lo que en algunas facultades se han instituido asignaturas obligatorias solo de carácter general como el aprendizaje de la lectura numérica del mundo esa es una materia obligatoria de la facultad de ciencias políticas del primer semestre lectura numérica del mundo cuando tal actividad no es la materia actividad debe formar parte de la fase de análisis y interpretación que efectúa todo investigador sin embargo esa y otras actividad son imposiciones de organismos internacionales que encaminan a los profesionistas como los de México solo a tener capacidad para operar las herramientas que científicos y profesionales del poder producen para someter al mundo a sus intereses anteriormente cuando las comunidades de las universidades públicas y autónomas eran quienes diseñaban la formación de sus estudiantes esos saberes específicos y prácticas profesionales sobre el conocimiento de la realidad fueron propósitos y quehaceres de los cursos del área metodológica si era el espacio de los saberes sobre métodos y técnicas de la investigación científica pues permitían desde el conocimiento y la reflexión previos al contacto con el universo de estudio o trabajo hasta la profundización del saber en cada una de sus fases o etapas donde se percibe plantea conjetura aborda comprende explica concluye y actúa diseñando creando y haciendo subrayo para el bien común pese a contratiempos persiste en la ANAM un sector de la academia que trabaja por una universidad nacional y autónoma que forma estudiantes con un saber crítico humanístico y comprometido con el desarrollo y el bienestar social tal como está planteado y ratificado varias veces en la historia de la UNAM a fin de que continúe siendo pública gratuita laica humanística y científica entre otras estrategias se insiste que para lograrlo se ha de acercar a los estudiantes al conocimiento en forma que despierte su interés convicción agrado compromiso y les permita comprender la relevancia de una preparación sólida a partir del conocimiento científico por eso en esa perspectiva académica se considera que desde el primer contacto con su espacio de trabajo los alumnos han de ser sensibles ante la oportunidad y responsabilidad que implica su formación apartado B el estudiante un ser cognoscente en su desempeño un docente debe tener presente que sus alumnos son seres que poseen cualidades como la percepción sensorial el raciocinio el lenguaje oral y escrito que forjan en ellos capacidades para conocer y aprender del entorno en formas distintas entre sí lo que permite que la obtención del conocimiento que se logra sea un procedimiento que emplea diferentes estrategias en profundidad y complejidad el profesor también demostrará a los estudiantes que el sentido común y conocimiento constitucional constituyen el saber ordinario habitual pero que esas dos no son las únicas ni las más trascendentes que permiten los saberes pues existe la alternativa que emplean los profesionistas y los científicos cuando se dedican a procurar el conocimiento exacto preciso y minucioso asimismo el maestro debe explicar que para alcanzar el conocimiento científico el investigador deberá estar abierto a condiciones o situaciones alternas que de una u otra forma enriquecen o al contrario cuestionan el proceso a seguir así quien investiga debe poseer vocación inteligencia capacidad intelectual constancia esfuerzo continuo y además disposición para ejecutar todas las fases del conocimiento y socializarlo bajo el goce de tales probidades un investigador efectuó permanentemente la acción reflexión del problema pues su fin es conocer a profundidad socializar y aplicar el conocimiento de manera conceptual se puede entender a la investigación científica como el proceso para conocer y razonar con sistematicidad y rigor mediante una serie ordenada de principios procedimientos y reglas enlazadas coherente coherentemente a fin de conocer y resolver problemas concretos o abstractos los estudiantes entenderán que encaminarse hacia el conocimiento científico demanda reconocer cierto orden que no se trata de una falsa reducción causada a la configuración de improvisaciones sino tener conciencia de la secuencia que plantea el seguimiento y búsqueda de hallazgos y resultados la investigación científica debe ser ordenada y consecuente es decir organizada bajo una serie de pasos permisivos hacia la clara identificación de un nuevo acierto también los estudiantes razonarán que ante la necesidad de contar con procedimientos precisos y redituables existen diferentes caminos sustentados para la investigación que son los métodos los que se clasifican en razón a su sustento filosófico metodológico teórico y en razón a sus propósitos prácticos esos métodos no son estáticos pues se renovan a fin de perfeccionarse aunque algunos son inadvertidos en razón a estilos dominantes de conocimiento actualmente en la investigación aplicada tus métodos de investigación son los sobresalientes cualitativos y cuantitativos cuya diferencia va desde el objetivo que pretenden sus sustentos estrategias tácticas operaciones instrumentos y tipo de fuentes elegidas ciertamente son desiguales pero no por eso entre sí son antagónicos y excluyentes la forma como se han empleado estas perspectivas operativas ha llevado a considerarlos como métodos de investigación lo cual se acepta en tanto que el método específico de trabajo cognitivo lo crea un investigador a partir de sus patrimonios posibilidades características del universo momentos de abordaje razones y hasta objetivos de trabajo las diferencias entre los métodos cuantitativos y cualitativos van desde su naturaleza ya que el cuantitativo se sustenta en la teoría filosófica del positivismo y en consecuencia privilegia la experiencia su técnica básica es la observación directa encaminada a la comprobación el saber obtenido con este método se implanta en el análisis de los hechos objetivos los que describe bajo la norma de objetividad rectitud y honradez al ser su pretensión cuantificar y medir una serie de repeticiones sus hallazgos se expresan en tendencias por su parte el cualitativo se respalda en la hermenéutica la fenomenología y el interaccionismo simbólico a diferencia del cualitativo cuantitativo que llega a la cosificación en el método cualitativo las personas la gente la sociedad es considerada como actores sociales pues piensan actúan y por lo mismo significa el fenómeno interpretativo es abordado desde la historijidad concreta y personal por lo que el investigador contacta trata observa y escucha sobre su cuestión aceptando y respetando su derecho a decidir por lo cual la hermenéutica interpreta descubre y pondera significados en vez de cuantificar en la formación de investigadores la necesidad de comprender el significado de los fenómenos no solamente de explicarlos en términos de casualidad genera una actitud reflexiva bueno voy a sintetizar porque ya quedan cinco minutos en este proceso de trabajo en la universidad y me refiero particularmente a la facultad de ciencias políticas la forma como enseñamos o enseñábamos la búsqueda de los acervos de la información era totalmente espontánea y esto traía consecuencias muy graves los estudiantes no podían investigar ni siquiera documentalmente yo era presidente de la academia de investigación en la carrera de comunicación hicimos un encuentro para reflexionar sobre la problemática hubimos profesores que decíamos es que los estudiantes nada más copian y pegan por eso no tienen más tendencia era cierto pero lo más grave es que los profesores hacíamos lo mismo era una cultura que compartíamos con los estudiantes tuvimos que mover todo el procedimiento y fue algo muy interesante porque las fuentes que concluimos no solamente son libros ni los libros obligatorios del programa son millones de fuentes que están alocadas en diversas formas de archivos y es ahí cuando yo conocí a Perla Olivia los archivos sonoros son fuentes de documentación yo cuando hago prácticas con los alumnos primero se van al archivo histórico se van al archivo nacional se van al diario oficial de la federación además dice la biblioteca nacional y es al reservor etcétera etcétera cuando salimos por ejemplo a la última práctica que hice fue a Oaxaca los estudiantes sabían que era Oaxaca su historia su geografía sus costumbres sus tradiciones y con base en eso pudimos hacer una instancia de sólo ocho y diez y decodificar una serie de tradiciones pero no partimos de cero ni fuimos a impactar oh ale qué bonito hay queso y hay mole eso sabíamos de aquí lo habíamos percibido lo habíamos visto en películas yo quiero decir que las fuentes de documentación son realmente un acervo que no podemos despreciar y yo felicito que ustedes estén en este instituto trabajando esas fuentes yo nada más diría esto hay que compartirlo porque los profesores no solamente de mi facultad sino de muchas esto lo desconocemos totalmente y cuáles son las fuentes ahí está el programa hay velas ahí están los libros obligatorios y de ahí no se pasa y no es que está la posibilidad de tener la imaginación y la formación como científico y para ser un buen profesionista actuante en la realidad no científico también se debe conocer la ciencia muchas gracias bueno pues yo creo que como una gran conclusión independientemente de la discusión es que todos los temas o fenómenos que se investigan en bibliotecología son susceptibles de abordarse desde el enfoque cualitativo y eso por algo que dijo Alejandro mientras esté involucrado un sujeto y me parece que la bibliotecología justamente siempre está involucrado un sujeto entonces ahora pasamos a las preguntas la discusión si tienen algo que preguntar algo que comentar a ver si Diana gracias perdón gracias qué tal buenas tardes mi pregunta es para el doctor Luis Alejandro García yo tengo una asociación voluntaria sin fines de lucro se llama carrusel de lectura trabajamos con diferentes nichos poblacionales fomentando la lectura y haciendo diversas actividades para el uso de la información la alfabetización etcétera una de las comunidades con las que trabajamos es un reclusorio en el estado de Guerrero y bueno hemos trabajado con otros aquí en el de San Fernando pero más continuamente desde los últimos tres años en una cárcel en Guerrero entonces mi pregunta es en el sentido de cómo podemos replicar o utilizar la investigación cualitativa de manera factual en el beneficio de una comunidad en este caso penitenciaria es decir yo entiendo que su trabajo es postdoctoral pero cómo podríamos nosotros utilizar la investigación cualitativa en favor de este tipo de comunidades no solamente penitenciaria sino de barrio o en zonas periféricas etcétera gracias ¿dónde estoy? Bien pensando en la pensando en la cuestión de la forma de replicar primero hay que entender que en cada comunidad es singular y bueno aquí yo los talleres que he dado de alguna forma llevan como una nomenclatura que se puede aplicar en distintos espacios bueno puede ser el reclusorio norte al reclusorio femenino entonces aquí lo que tendría uno que ver es precisamente con cuál población vas a trabajar si bien sabes allá adentro está la población general y la población que está clasificada con cierto grado de peligrosidad entonces la cuestión de enfocar a la investigación cualitativa en un doble discurso primero para la persona que va a aprender con HES ese conocimiento de toda esta comunidad tendrías obviamente esa dialogicidad de lo que mencionó compartir qué es lo que vas a hacer y de alguna forma ellos cómo también pueden contribuir a que se geste este intercambio de saberes los talleres de arte te dan esa posibilidad para encontrar distintos aproximaciones desde la escritura creativa el autorretrato pero hay que tener creo aquí también una cuestión de cuidado dentro de la investigación porque me he encontrado también con casos que va gente bueno no siendo artista pero que nada más se hace uso del dispositivo a ver cómo me funciona quizá tiene toda una lógica también de abordarlo estas intervenciones que puedan ser intervenciones con un carácter netamente didáctico pedagógico o desde el ámbito artístico las posibilidades para buscar estos mecanismos de dialogicidad pues es precisamente que ellos sean los internos sean partícipes de la generación de este saber y este saber pues ya lo delimita precisamente las personas que van desde afuera para decirles a ellos qué es lo que quieren saber y si ellos también están dispuestos a compartir todo este conocimiento ¿hay alguien más? ya me lo como a ver Rebeca le damos a Rebeca primero porque no ha hablado en todo el tiempo entonces a ver que diga algo Rebeca sí aquí hola soy Rebeca Chávez la pregunta es para el doctor Ariel en torno al patrimonio cultural ha habido este movimiento de crowdsourcing últimamente sin embargo la pregunta es ¿realmente cree que este modelo sea aplicable para los proyectos de colaboración de patrimonio cultural? últimamente ha habido como del 2012 para acá ha habido como una gran convergencia de varias instituciones bibliotecas archivos museos y muchos han propuesto este modelo sin embargo pues yo tengo la consideración de las audiencias globales a las cuales están dirigidos todos estos proyectos y el crowdsourcing pues una de las debilidades que tiene que he investigado es precisamente la diversidad pues de opiniones que tienen los usuarios acerca de cómo se pueden describir indizar y poner a disposición la información entonces ¿usted cree que realmente sea un modelo que pueda como impulsar para el descubrimiento de las colecciones digitales? Bien he trabajado en varios proyectos de patrimonio cultural sobre arte religioso sobre fotografía periodística y es el tema que ustedes saben es normalización de la información yo he tenido que trabajar con periodistas y gente que organiza esta información en el sentido de decir que está el metadato IPTC que es para la descripción de fotografía digital periodística ese metadato tiene un total de 77 elementos de descripción llámense etiquetas para los que conocen de catalogación y lo he tenido que confrontar con lo que yo conocía que es Dublin Core que son 16 etiquetas y con lo que es Mark que son mil etiquetas entonces para que yo pueda conversar con una persona que está marcando su información desde lo que es la visión de fotografía digital y desde la perspectiva que me dicen yo debo de crear un registro mínimo de datos para la recuperación de la información ¿cuál es el registro mínimo de datos que requiere un periodista para recuperar su información? de estos tres parámetros que yo te estoy diciendo 16, 77 o mil ¿cuál es el que me va a decir a mí que yo organizo la información el que me va a hacer viable esa recuperación? tengo que constatar qué es lo que quieren ellos quiero metadatos descriptivos quiero metadatos analíticos quiero metadatos técnicos qué es lo que le interesa al periodista que encontremos y uno en una ocasión dentro de todo esto a mí me tocó también un productor de televisión y me dijo yo quiero que en mis videos me digas la imagen en donde aparece en el segundo o la fracción donde aparece un perro atropellado con dirección norte en el periférico yo como analizo o sea tengo que analizar la información que está contenida en el video y decirle si es norte si es sur tengo que tener la noción de cómo es la grabación fue hecha si tengo los datos técnicos y digo creo ahora ya todos conocen que si es video digital tiene el gps que es el posicionamiento y me va a decir la orientación que yo necesito para esto que si es viable si es viable porque necesito saber qué es lo que quiere mi usuario entender qué es lo que está buscando de información qué es lo que quiere recuperar y yo entonces con los elementos que tengo de descripción decirle te puedo crear un registro con un mínimo de cinco elementos que tú vas a encontrar lo que me estás pidiendo si es viable es tardado porque si justamente entran fotógrafos expertos y te dicen a veces cosas que yo quiero pero que no están representados en los esquemas de metadatos pero tengo la posibilidad de crear elementos que me van a permitir adicionar la información que se requiere si es una práctica que le va a dar la agilidad justamente al sistema de información que nosotros queremos y tratar principalmente no pensando yo como bibliotecóloga sino pensando como un usuario de esa información que sea un periodista que sea un productor de cine que sea un productor de televisión que sea un curador de obra si se puede si es viable la cuestión es irlo practicando ir conociendo cómo es este modelo y en qué momento porque digamos ahora los registros ya no son cerrados los registros de descripción ya no son cerrados sino son registros de descripción abiertas donde si yo solamente consideré cinco elementos de descripción mi sistema si está abierto me va a cachar toda la información que está en otros lados y la va a adicionar sin que yo ya le mueva nada porque justamente dejé preparado mi registro para captar toda esa información y eso va a ser datos enriquecidos un comentario hablando del crowdsourcing ahora que estuve en montevideo ellos promovieron dieron a difundir una base de datos que se llama luisa porque es el nombre de una de las madres que perdió durante la dictadura a su hijo entonces este es una plataforma que se está trabajando en crowdsourcing que lo que hicieron fue integrar documentos escanearon documentos de cartas de presos políticos y de toda esta gente que estuvo durante la dictadura que están incompletos porque al haberlos digitalizado hay partes que no se alcanzan a leer sobre todo por la censura en ese momento que tachaban con negro entonces a partir de que la gente puede entrar y completa está completando ya sea porque conocía la carta porque conocía a la persona porque infiere qué iba a decir allí y se está creando esa base de datos con estos documentos que fueron generados durante la dictadura de presos políticos de determinaciones legales y formales y eso lo están haciendo con la facultad de información y comunicación con egresados de la biblioteca pero en general es para cualquier persona que quiera entrar baja un texto y empieza a llenar los espacios que considera que deben irse llenando es de la dictadura y está funcionando maravillosamente porque sabemos que Uruguay es un pueblo no es cierto es una delegación es un país pequeñitito entonces justo recursos humanos para hacerlo recursos tecnológicos tampoco lo tienen entonces sí bueno no es de patrimonio aunque sí podría ser su patrimonio porque para ellos la dictadura y los presos políticos esta información esta base de datos de textos digitalizados que se completen los espacios y las letras que no están pues es importantísima y si les está funcionando digo nada más aquí me meto en lo que yo no hago nada más es por comentarles Gerardo a ver ah no primero primero los invitados gracias 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 sí no bueno ahí ya sí se escucha sí bueno este son digo es mucha información ya la que nos han proporcionado y básicamente es lo que algunos puntos esencialmente lo que comentaba Edith yo creo que más que ver el método cualitativo como algo finito sería más bien como un punto de partida para ir a la transdisciplinariedad para esta riqueza que nos proporciona el método cualitativo y también este para ver esa realidad representada como bien nos comentaba el doctor Rico en un principio este de diversas maneras pero aquí también me da pauta para decir otra cosa no sé si a partir de ahora de este seminario lo interesante sería plantear bueno pues que ya nada más se acepten investigaciones cualitativas y sí cuantitativas pero cualitativas en su mayor parte sin embargo aquí hay un problema que inmediatamente me salta y ayer la doctora Bautista decía que tanto matemática como la metodología es un problema que adolece las diversas universidades a nivel nacional y por supuesto la UNAM entonces pues de dónde vamos a observar esa realidad si no tenemos el sustento teórico o la metodología que nos permita observar esa realidad también el doctor Vega lo comenta entonces yo creo que aquí hay una dualidad que sí sería muy interesante plantearlo y yo creo que también es uno de los planteamientos de este seminario ver en qué medida nos podemos echar mano de los métodos cualitativos gracias bueno felicidades a la mesa muy interesante todos y realmente está muy bien integrada y nos dejan muchísimo pero muchísimo de qué pensar mi pregunta ustedes que trabajan o han trabajado siguen trabajando y tienen alumnos cómo van a incentivar o cuál es la propuesta para incentivar a los alumnos para que experimenten esta metodología cualitativa dentro de sus trabajos es a la mesa a la mesa y a los participantes a ver acabo de terminar el semestre en particular di indización entonces es desde adentro desde que estás en la materia explicándoles cualquier cosa es moverles ese gusanito de que busquen algo más que normalmente estamos muy acostumbrados a la parte cuantitativa pero en la metodología que se vayan más hacia la parte de lo cualitativo entonces los resultados están y los veo porque al término cuando entregan su trabajo final su trabajo tiene que ver con cuestiones cualitativas entonces salieron trabajos de fotografía salieron trabajos de hacer índices para videos para juegos para animes entonces además la indización tiene que ver mucho con la cuestión de la subjetividad y la interpretación al final llegamos a lo que es la mayéutica y la hermenéutica entonces ellos a lo largo del cuatrimestre que no es semestre para mí fue un gran logro el que reviso los trabajos finales y veo todo ese análisis y síntesis plasmado en el trabajo lo amarro porque indización también es una materia que tiene que ver con muchas otras de organización de la información como catalogación temática fundamentos RDA y cosas así entonces ahí es como y además se da en octavo entonces ahí se puede ver como de alguna manera las demás materias se están vinculando entonces también trato un poco de verlo con la parte del seminario porque en mi experiencia me llegan mucho no sabiendo qué es un objetivo o cómo plantear todo lo que es lo básico el objetivo la justificación y todo entonces obviamente no es mi materia no es lo que yo debiera darles de manera tan amplia como un seminario de investigación pero yo parto de siete preguntas esenciales que dan los griegos y de ahí ya amarrarlo con lo que es el protocolo para que ellos puedan hacer su trabajo de investigación y yo como he tenido agradablemente la experiencia en los métodos cualitativos les platico de mis experiencias y ahí es cuando los veo con eso a luz esos ojitos que dicen que padre pero también es un poco el ver la responsabilidad y los riesgos que también esto implica que la metodología cualitativa para mí ha sido de mucha responsabilidad y de mucho aprendizaje bueno igual estamos terminando el semestre yo este semestre terminé el curso el seminario de clasificación documental es algo curioso porque el curso en sí habla de la clasificación bibliográfica entonces hay dos escenarios que tenemos en estos momentos la clasificación bibliográfica y la clasificación de recursos digitales entonces el curso lo dividimos en dos partes que tiene que ver primero a cómo usar un esquema de clasificación porque vienen de la licenciatura y que es una clase que debieron haber tomado y que debieron haber aprendido a saber cómo utilizar un esquema de clasificación en papel no el digital no el que está en línea en papel ¿por qué? porque es un elemento de búsqueda y de recuperación de información de análisis y síntesis de lo que es una obra que es lo que nos está diciendo el autor hacia representaciones simbólicas que son los sistemas clasificatorios bibliográficos con el gran problema de que sabemos que los estudiantes como ya no los mencionó el doctor tienen una grave dificultad en cuanto a ese análisis y síntesis sabemos que al clasificar tenemos que hacer un análisis y síntesis de lo que se está viendo en un contenido ahora pasamos a la vertiente vemos esa parte yo les digo yo no les voy a enseñar a clasificar porque eso ya lo aprendieron solamente vamos a ver cuáles son los principios básicos que lleva un sistema de clasificación bibliográfica y cómo se estructura y para qué sirve desde la parte teórica pasamos a lo que es la clasificación de recursos de información digital y ahí justamente hay sistemas distintos a lo que se está dando de la clasificación bibliográfica y que en su momento cuando se pensaba de que la biblioteca es híbrida y que teníamos las dos vertientes de la la impresa y la digital pues algunos optaron por usar los sistemas de clasificación bibliográfica para clasificar recursos de información digital PDFs o algún documento de estos lo que vemos es que ahora para este tipo de recursos existen árboles de decisión mapas conceptuales taxonomías y ontologías entonces estamos terminando justamente el curso y surge algo bien interesante porque les da uno a elegir el tema que ellos quieran en este caso hubo estudiantes que eligieron uno está estudiando instrumentos musicales novo hispanos otro está hablando sobre el box las imágenes de box otro está hablando sobre documentos novo hispanos el documento novo hispano y bueno qué es lo que nos lleva justamente a ver esa confrontación de que lo que nos dice la parte bibliográfica contra lo que nos dice el recurso de información y cómo ahora tenemos que clasificar cómo tenemos que agrupar analizar esos recursos para darnos un elemento de descripción si es importante bueno esto que les mencioné esto que estamos viendo son parte de esas prácticas de cómo ellos tienen que ir decidiendo desde sus comunidades porque crean un sistema clasificatorio de 50 términos que parece fácil decir son 50 términos vamos a crear una ontología pero se dieron cuenta de toda la metodología que tienen que seguir y todo el análisis que tienen que hacer con su comunidad para decir si el instrumento nuevo hispano llámese guitarra llámese flauta o flautín es el término correcto y justamente quien está haciendo ese análisis pues dijo bueno es que utilizan el italiano pues bueno entonces si tu necesidad es el italiano tienes que estudiar el italiano para entender toda la terminología instrumental para que te dé tu tesauro el del box y dices bueno yo quiero posiciones golpes actores y todo esto pues tienes que meterte a lo que es el ambiente del box para saber cuál es esa terminología que están usando entonces si es una práctica novedosa en función de lo que se está viendo temáticas que sean acordes a lo que ellos les gusta y no a lo que uno como profesor yo quiero que me organicen esta colección sino a lo que ellos tienen de recursos hay uno también curioso que habla de la fotografía familiar y está creando lo del análisis o la creación de una taxonomía de la fotografía familiar a partir del árbol genealógico entonces es un trabajo de clase no es un trabajo de tesis sino que es algo que al final a este chico que él es de computación pues le apoyó para saber cómo crear su árbol genealógico descripción de esa fotografía familiar y para referir muchos tenemos fotografías familiares que no las tenemos ni clasificadas y este chico pues ya tiene ahorita ese tesaurus pues para probar con sus fotografías familiares yo sigo una estrategia que heredé de uno de los profesores fundadores de la facultad don Ricardo lo puedo hacer sin niega y es el trabajo de campo en una práctica decidimos el tema de una manera conjunta no lo impongo qué es lo que queremos hacer de práctica ese año entonces hay diferentes opiniones propuestas son muy generales lo cual dice que no tiene ningún contacto con la realidad la pobreza vamos a saber qué es la pobreza se vuelven expertos traen los datos de Inegi y nos dicen proporciones cantidades desviaciones estándar todo un panorama estadístico qué te parece esto si está grave bueno ahora vamos a ver esto en un contexto concreto real ahí si yo intervengo vamos a ir a verlo a Zacatepec con los cortadores de caña los tiznados bueno ahí me dicen es que que poca la pobreza no solamente quiere decir que tienen tanto ganan que tanto consumen la pobreza ellos lo dicen se ve se huele se toca se percibe duele hay un contacto humano muy sensibilizador bueno y se hacen trabajos ya realmente muy impresionantes ya no hay que corretear ellos ya se conducen porque se ha despertado una vocación y un compromiso con el trabajo yo por eso hago trabajo de campo siempre eso lo heredé me encanta y lo he razonado y lo he buscado sustentar entre otras cosas él fue mi tesista fue a estudiar minería a cielo abierto en Zacatecas y todos son temas así concretos que no que no dejan de tener sustento teórico que no tienen que no tienen propuestas metodológicas pero yo propongo que la investigación sea aplicada concreta etcétera y eso es lo que despierta la prevalencia del método cualitativo porque bueno las estadísticas sirvieron para darnos una idea pero además encontramos estaban chuecas que eran sesgadas que lo que dice el AUD es una cosa lo que dice el Banco Mundial es otra cosa y lo que dice aquí el INEX es otra cosa ¿a quién creerle quién sabe? mejor aunque no tengamos eso vamos a la realidad y ahí yo así meto estadístico porque yo sea socio de los métodos a ver tranquilos mi maestro Fernando Lugín también fundador de la facultad enseñó una cuestión que se llama el muestreo y vamos a hacer también investigación estadística pero a través del muestreo y entonces nos acercamos y también medimos porque es información que se complementa a lo cualitativo y lo cualitativo están hermanados el principio de la lógica y de la filosofía dice todo lo cualitativo tiene que enunciarse cualitativamente y a la inversa recientemente impartí un taller de técnicas cualitativas del calificativo de investigación social y bueno aquí lo que yo pretendía en un momento tener este posicionamiento que menciono y compartir esta experiencia de vida también del sujeto investigador y bueno de aquí el resultado de alguna forma también fue de que al final una persona se me acercara para que pudiera también investigar el fenómeno de la reclusión de la biblioteca penitenciaria y dentro de lo que platicábamos pues era precisamente ver esta aprehensión de esta realidad a partir de los métodos cualitativos y de alguna forma pues es comprender nuestro mundo social también con los otros para que de esta forma introyectemos quizá una forma de que ellos puedan abordar también desde otra perspectiva con las mismas técnicas con otras técnicas con otros métodos de recupilación de información aquí lo interesante sería también plantearnos en ciertos momentos cuando un tema de investigación no se convierta en un objeto exótico para investigar o la otra que también pueda ser que sea un objeto de estudio de moda que de repente vemos en distintos espacios académicos que está ahí como algo permeándose de alguna forma sobrenatural Muchas gracias Bueno, yo doy usuarios de la información en la licenciatura y es absolutamente arbitrario no les doy nada cuantitativo los que entran conmigo saben que solamente van a ver métodos cualitativos desde un referente teórico cognitivo constructivista cognitivo nada que tenga que ver con cuantitativo y lo peor sería que cuando como trabajo final me dirán que hicieron una encuesta ya están reprobados entonces sí totalmente dirigido lo que yo doy pues no sé si hay otra pregunta a ver si muy buena muy buena un vergonzoso de un convenio que hizo la facultad con Televisa y entonces decían bueno pues que participen en una telenovela desde haciendo el guión la producción ayudando a la grabación etcétera hubo que nos opusimos rotundamente y no porque fuera Televisa sino porque era realmente un trabajo muy instrumentalista y se les iba a dar un título no de técnicos en comunicación sino de licenciados en ciencias de la comunicación eso es incongruente con la carrera con el propósito de la carrera pero así como ese bueno hay otras opciones que realmente son absurdas pero dentro de la misma espacio académico también hay otras absurdas como por ejemplo titulación por inscripción al posgrado titulación por diplomado titulación por tomar otras materias yo estuve en el posgrado de sociología en 1992 en esa época recién había sido creada la UAM todos los alumnos que habían de la UAM que no hacían tesis tenían muchísimas dificultades para continuar en el posgrado porque nunca habían hecho un proyecto de investigación y le costaba mucho trabajo entonces hay muchos absurdos pero bueno la cosa es que se incremente el número de titulados como sea a ver tenemos oportunidad para una pregunta más alguien allá no verdad no no ah a ver bueno les cambio la pregunta porque los escucho hablar mucho sobre el interés cualitativo en los fenómenos afuera pero como que no se regresaron a hablar del interés cualitativo por lo que pasa en las bibliotecas y no me refiero a la labor de los bibliotecarios me refiero a los órdenes de información con los que tratan hablaste de indizaciones y habló de clasificaciones y luego se refirieron a las tecnologías desde un montón de metáforas y de construcciones muy ricas como los árboles de información las fuentes de información entonces mi pregunta es extendiendo la reflexión que sea la doctora Patricia si hablan de este interés en donde están los sujetos pero también en esta cultura material que crearon los sujetos y que son modelos con los cuales ordenamos el mundo cómo involucran este interés crítico por ejemplo cómo funcionan estos algoritmos de información que tienen dimensiones políticas como las podrías ver tú en la manera en que la lectura se ve en las penitenciarias hay un interés político por entender estos órdenes de información por ejemplo cuando yo hablo de Google ahorita que decían que Google académico tiene fallas en sus algoritmos pues hay una dimensión cultural de cómo se produjo ese algoritmo de ordenamiento está en los órdenes está en la infraestructura material con la que se crearon las tradiciones de desarrollo de la bibliotecología eso como ese carácter cualitativo de la reflexión de la propia disciplina cómo creen que se puede incorporar en estas reflexiones que hacen sobre sus campos y cuando los quieren ver desde un aspecto cualitativo Bueno, aquí yo habría lo haría desde la parte de la organización de la información justamente como yo empecé el modelo de descripción un modelo de descripción que nos cambia el mundo a los bibliotecarios y nos cambia el mundo en el sentido de que primero el modelo que teníamos de descripción hablaba de obra ítem solamente dos entidades y el modelo nuevo nos dice que tiene cuatro entidades obra, ítem expresión y manifestación eso visto desde lo que es uno especialista cómo se lo transmite a un estudiante cambia tu modelo de interpretación de cómo ves el objeto que estamos refiriendo obra, ítem expresión manifestación que es un libro que están las cuatro entidades representadas ahí o sea eso se lo se lo transmite a un alumno ahora qué es lo que pide este modelo o pedía en sus inicios este modelo de interpretación para que se virtiera en la parte quienes ofrecen el servicio justo y aquí no sé quiénes estén en servicios de referencia o servicios de información son los que se han negado a entender el modelo de descripción para entender cómo se está recuperando y cómo se está almacenando la información visto desde la organización de la información ya se ha ya se ha analizado ya se ha asimilado el modelo pero quienes dan el servicio de referencia quienes dan el servicio de información todavía no entienden por qué ahora yo tengo que ver mi modelo de descripción con tareas del usuario porque si yo digo es que allí está el catálogo y busca pero si yo no sé buscar cómo le digo que busque un usuario algo que no sabe tampoco cómo buscar y ya no es un catálogo opaca ahora nos llaman de descubridor de información un descubridor de información nos cambió un parámetro de búsqueda donde tenemos información facetada yo eso como le digo a un usuario es que tu información está facetada y vas a poder encontrar no solamente el título de tu libro si no vas a encontrar todo lo que está relacionado con un libro impreso un libro digital un audio esto esto si los que dan el servicio de información no entienden este cambio de parámetro de que la búsqueda de información ya no es solamente autor título que son las tres opciones de búsqueda que tiene el usuario solamente tiene tres opciones de búsqueda en su mente o todos los tenemos así que es título autor y lugar de publicación son las tres que más se utilizan y esto han sido análisis de la información justamente porque se da Dublín Dublín es una abstracción de de Mark de las mil etiquetas Dublín son 16 etiquetas es una abstracción y que te dice y son repetibles n veces pero como a una persona que está impartiendo o sea que está dando el servicio le dices es que Dublín solamente es para recursos de información digital no te aplica para libro impreso ni para nada que esté impreso sino que tienes otro modelo de descripción que te lo está dando entonces es complejo porque sí ha cambiado pero quienes están en la parte de servicios quienes en algún momento discutía con la con la doctora Patricia justamente es que yo ahora no encuentro lo que lo que lo que pásate organización de la información y vas a entender que el modelo que estamos desarrollando en función de los nuevos sistemas de los nuevos software de que estamos considerando al usuario ya no el bibliotecario sino el usuario final de todo esto tiene una percepción distinta de ese universo que aquí justamente se está significado que se llama el universo bibliográfico entonces ese universo bibliográfico está compuesto por diez entidades de las cuales cuatro las contiene el libro entonces para los quienes estamos la doctora Edith lo trabaja a diario ese universo que nosotros describimos lo tratamos de significar en un catálogo que es la representación y la comunicación y la interacción entre lo que es el usuario y el sistema de información y la colección que está atrás eso es algo que ha sido complejo y que ha sido difícil de explicar no solamente ahorita con este cambio que se dio de modelo sino desde que se crea la biblioteca porque también como lo dices aunque yo hable de clasificación y yo les digo a los que no son conocedores bueno la clasificación que tiene un libro es como su ADN o su RFC de ubicación dentro de una colección porque es la ubicación física donde va el libro en esa estantería y no se va a mover de ahí porque ese es su ADN dentro de esa colección pues bueno yo creo que con esta participación son 221 yo creo que lo guárdala para mañana y este sí son 221 yo solamente quiero quiero concluir que que sí hay un montón de perspectivas para aplicar métodos cualitativos y lo que importa es justamente como como dijo Ariel cambiar el paradigma pero no hacia afuera cambiar el paradigma de uno que el sujeto es lo más importante y a partir de allí dentro de la bibliotecología y de otras disciplinas podremos hacer metodología cualitativa ahora algo que también dijo Alejandro y creo que que está muy que se percibe pero que no se ha puntualizado es el espacio ese es un elemento importantísimo en el enfoque cualitativo el espacio lo dijo él en la prisión cuando pregunta Diana cómo se podría llevar a otros si se podría replicar sí solo que regresamos a lo más importante del enfoque cualitativo el contexto el contexto y el espacio incluso Hugo que trabajó Scopus y Websobs nos puso contexto y nos puso espacio entonces el espacio es importantísimo para todos los que queramos trabajar con enfoque cualitativo cualquiera que este sea dentro de la organización siempre el espacio como parte del contexto es muy importante muchas gracias los invitamos a estar mañana por acá un aplauso a los a los participantes y muchas gracias a ustedes los esperamos mañana por acá a las nueve y media también a los que están allá quién sabe dónde también los esperamos mañana a las nueve y media gracias 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 Gracias.